David Bisbal es el primer coach confirmado de La Voz Kids en Antena 3. Un artista de éxito internacional como él tendrá mucho que aportar a los aspirantes más jóvenes. ¿Qué os parece? ¿Te parece que vaya a estar Bisbal este año en La Voz Kids? Que me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué te encanta? Por sus canciones... Sabes que eres la princesa de mis sueños... Aunque soy mayor, pero me encanta. Me encanta que esté de Bisbal porque es muy internacional, es muy latino, tiene mucho swing. Swing. Sí, pues desde cuando estuve en la operación triunfo. Ave María, ¿cuándo serás mía? ¿Cuándo serás mía? Si me quisieras... Todo te daría. Bulería era mi canción favorita cuando era pequeño y me gustaría ver cómo la representa algún niño. Bulería, bulería, más te quiero cada día, en ti vivo enamorado desde que te vi. Es uno de los mayores representantes de la música española a nivel internacional. Me parece un tío muy sano, muy natural, que no se le ha subido la tontería a la cabeza. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he liberado por tenerte aquí a mi lado. ¿Qué cualidades te parece que tiene Bisbal que le van a convertir en un buen coach? Pues sobre todo eso, que es muy alegre y muy, no sé, encima sobre todo con niños, él seguro que no va a dejar que ninguno se vaya triste. Yo soy equipo Bisbal. ¡Cógeme, ah!